Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué alegría es volvernos a encontrar nuevamente y más aún en un día como hoy, como lo es el sábado! Que la paz de Dios puede estar contigo al disfrutar de este nuevo día y que así podamos juntos estudiar su santa palabra. El día de hoy quiero aprovechar para saludar a Jesús Rodríguez, ya que se encuentra de cumpleaños y su querida madre, Sixta Gómez, quiere mandarle un saludo muy especial y un abrazo también de cumpleaños. Querido Jesús Rodríguez, que hoy, que es un día especial no solamente para ti por ser tu cumpleaños, sino para todos nosotros por disfrutar de este sábado tan especial, te deseamos lo mejor, que Dios puede estar contigo y un abrazo a la distancia. El título para la matutina de hoy es El texto bíblico se encuentra en Juan 1.14 y dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántas cosas le reclamamos a Dios? Le reclamamos que es muy fácil decirnos desde el cielo, desde su comodidad y beatitud, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, cuando aquí en la tierra la cosa no es nada fácil. Lo maravilloso es que Dios contestó a todos estos reclamos de la manera más práctica y eficaz. Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. El ser absoluto se gestó a sí mismo en el vientre de María hasta llegar a constituirse en un ser humano. No se hizo carne, participó voluntariamente de nuestra naturaleza, de nuestras limitaciones humanas, de nuestras debilidades, de nuestra mortalidad. Y no sólo eso, habitó entre nosotros. No se hizo un monje ermitaño enclaustrado entre cuatro paredes para evitar el roce con la realidad, con los problemas y los dramas humanos, con las tentaciones y las luchas, por los conflictos provocados por el intercambio social. Tampoco nació o se crió en una cuna de oro, encumbrado en el palacio de un rey, rodeado de lujos, placeres y comodidades. Por el contrario, nació en un maloliente establo, rodeado de animales, y se crió en un pueblo de Galilea, Nazaret, de quien uno de sus discípulos opina. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Vivió la vida de un humilde hijo de carpintero, acuciado por los problemas económicos, susceptible a padecer a los peligros físicos, morales, psíquicos y espirituales que entrañaban el ambiente y la sociedad en el transcurso de su vida. Y finalmente, él supo lo que es el sufrimiento físico y emocional extremo. Fue perseguido, hostigado y arrestado injustamente, bestialmente golpeado, flagelado y ofendido. Luego fue ejecutado con el método más brutal que utilizaba el imperio romano, la crucifixión. En Cristo, Dios se hizo uno con nuestra naturaleza humana, con nuestro dolor, con nuestra angustia y nuestra muerte. Porque tanto nos amó, que aunque no le entendamos, tomó las medidas necesarias para asegurar nuestra salvación eterna y nuestra dicha sin fin en un mundo mejor. Jesús es Dios con nosotros. Querido amigo, Él siempre estará en ti y en mí. Él se humilló a sí mismo para morir por ti y por mí en una cruz. Es tiempo que aceptemos ese don, el don de ser salvos por su gracia y caminar siempre en sus pisadas. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!